Vamos a empezar a bailar Y voy a llegar a esa grabación muy inesencial A toda la organización Tenemos un solo para los callejeros En este programa Ponle lucecita Vamos a empezar a bailar Nos dice para calentar motores en este programa La cumbia de Top Boy Vamos a empezar a bailar Puro callejero Dice Llegan los soldados de la 4-2 Jerry Milla y Jason Smart José Brian Aide Kevin Anger de Brutti Tancadito Blas Todas las venenosas Chicana Vicky Ibeli Yose Para Yose Fernando Deysi Y a mí Tengo venenoso Allá Sabroso Échale sabor Dice Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Hayados de diablo, somos niños malos, Brooklyn Barrio, Chepo, Grillo, Chamarro, Chuga, Morelos, Ezeviki, Morenita, Bosco, Chavito, Fonjiki, puro niño malo, puro niño malo, son Zempar. ¡Échale sabor! ¡Gran familia! ¡Soldados de la 42! ¡Sabrosos de la bronce! ¡Miki! ¡La cumpr, la cumpr, la cumpr, la cumpr, la cumpr! ¡Échale sabor! ¡Sabrosos! ¡Ya venimos! ¡Ya llegamos! ¡Contigo nos reportamos! ¡Pedro Penal a coca! ¡Soldados de la 42! ¡Solveros de los dedos! ¡Malos! ¡Sone! ¡Sone! ¡Sniper! ¡Grimo! ¡Giaras! ¡Dímido! ¡Nando! ¡Diglo! ¡Esa Payasa! ¡Sosa! ¡Caverra! ¡Compache! ¡Saludos a las rocas! ¡Compache! ¡Hilo! ¡Blaco! ¡Chamago! ¡Nenya! ¡Ulga! ¡Dímido! ¡Yuncio! ¡En Chile! ¡Ala! ¡Nas! 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 People! ¡Nas! ¡Estamos en el ente más cachosto! ¡Guarito Olay! ¡En la gloria y dolen a Dios! ¡En la iglesia zatanás! ¡En brujen barrio! ¡Y en V nada más! ¡Ala! ¡W-6! El rey su trono, la reina su corona, Pedro Ferreira con calabonza su corona, puro niño humano. Seguimos haciendo historia, quinta venida, son sepan, bandido cuero, esay, el chivo, traque, duque, chorro, bebé, juanito, mono, grande, ese chivo, allá. Juanito Mono, coche, inno seco, jefe de jefe, perro, shanko, ruque, ruque en barrio, 49 string. Ese pinche güero, declaré, esay, 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 esay. Carroñeros, familia mexicana, cañoneros de la gran familia, y en mi, Lide, Lida, Chemo, Chilaco, Chilpa, La comayo, esay, 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Échale el sabor! ¡Vamos a bailar sobre todo! ¡Con mi gato siempre doy la cara! ¡Somos orbitureños de por vida! ¡Un clase de por vida! ¡Para mi gato doy la cara! ¡Dicen! ¡El esloye! ¡Perro! ¡Bendicioso! ¡Nagual! ¡Gallo! ¡Demo! ¡Gustavo! ¡Beto! ¡Corro! ¡Todo de los 45 sureños! ¡Todo de los 455! ¡La moción, la división! ¡Snoopy! ¡Gallo! ¡La dirección! ¡Hoy presente! ¡Ese demon! ¡Perro! ¡Shanco! ¡Miki! ¡Y los soldados! ¡La cura! ¡Y Embry! ¡Rugli! ¡La familia! ¡Te voy a enseñar cabrón! ¡Allá! ¡Dicen! ¡No dejen de bailar! ¡Muchos nos van a odiar! ¡Muchos nos van a odiar! ¡Todos los malditos cholos de rock! ¡Muchos nos van a odiar! ¡Juan Muisitan! ¡Ura gente de guerrero mi tierra! ¡Jolos! ¡Saipundó! ¡Prenado y controlado! ¡Gran familia! ¡La cura, la cura, la cura! ¡La cura, la cura, la cura! ¡La cura! ¡Que bailen esas dulces! ¡Que retumen las bocilas! ¡Y en mí! ¡Por siempre a los locos de las caminas! ¡Purro! Griso, Jochi, Elevante, Ariyuela, Navaga, Lider, Grugo, Indio, Toda la Tiendi, S.P.P., El Cholo, Asaguerrero, allá. Bueno pues es así como estamos desde inicio.